Hola, soy Marisú Sánchez de la provincia de San Juan y te invito a conocerla desde arriba. Con más de 600.000 habitantes, es San Juan una de las provincias más importantes de la zona de Cuyo. Conocida además por ser el lugar donde nació Domingo Faustino Sarmiento, quien fue un destacado político, escritor, docente y el presidente de la república. Tras el terremoto de 1944, cambió por completo su fisonomía urbana, de una ciudad colonial, de antiguo aspecto, de calles y veredas angostas, sin árboles y sencillas casas de adobe, a una de las más modernas de Argentina, con calles anchas, rectas y pavimentadas. Sus lugares característicos son la plaza principal, llamada 25 de Mayo, su catedral de moderna arquitectura, junto con su peatonal de la calle Rivadavia y Tucumán. Además, observamos el centro cívico, donde está el pulmón verde y su legislatura provincial. El dique de Uyun y el jardín de los poetas es un paso obligado para los turistas locales y extranjeros que llegan hasta esta hermosa ciudad. El clima árido hace propicio el cultivo de la vid y el olivo, entre otros. Son características de esta zona sus bodegas, conocidas mundialmente. La provincia está encerrada por un relieve muy accidentado, montañoso, donde se destacan. Ahora podés venir y conocer también desde abajo la ciudad de San Juan.